¡Aaah! 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 Luego de haber llevado el proyecto mexicano a diversos eventos familiares, Roberto Ward decide emprender un nuevo sueño llamado Los Americanos. El 27 de octubre de 1966, en las oficinas de Sarica y Córdoba capital, se inscribe el grupo musical Los Americanos. A fines de octubre, se produjo en el salón de fiestas del Club Juventud River Flair, el debut oficial de la banda. En la formación inicial, Roberto, quien tocaba el acordeón, contó como un amor en el barco eléctrico. Raúl hubo un orgullo y, posteriormente, el tomado. Con su modelo en batería, Enrique Peralta, en Italia eléctrica, y Víctor Gusto de los Nievas, en voz y animación. Este grupo hacía bailar a la gente con música característica y, principalmente, con la misma costumbre, el que estaba en el barco eléctrico, y el padre de Toledo. Sodero y Nieva se retiran para continuar sus estudios, y llevan de Lulia cuando... A mí, a mí, a mí, una de las voces que apura también. Con su modelo, deja la agrupación desde después. Entonces, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, una nueva intervención, le con su obligación de cumplir con el servicio militar. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡No! en el plazo, y en esa risa vuelve vos, y el ónimo se distaña, cuando se almane lo que fue, y cuando se almane lo que fue, en el plazo. Poco más tarde, se retira Nolo y Fabián, por lo cual ingresa Víctor Galleres. Al tiempo, se retira este último, bien reemplazado por Oscar Alejandro Terjeiro, como así también se retira Juan Germán, reconocido por ser uno de los directores filmáticos del Festival Nacional de Lóvaros Folclores de Grecia Marín. En ciertas ocasiones, el animador de la bequesta era Donimo Carcel. A totales notificados, el grupo especialista tiene los 70, quedando conformado con Talito, Roberto, Galizo Buen, Guajajuao, Raúl Pereira, Oscar Alejandro y Marcelo Ticeo. Con motivo de que se almane, el 15 de año de su existencia musical, los americanos comienzan a agradecer los bailes de los 15 y la elección de la reina. Al poco tiempo, vino esta Alberto Luna en dos. Este hecho, prometió un cambio histórico en la pista, no solo en cuanto a nombres, sino que también los mexicanos. Ya traído por Borja Kofi Katernero, un piano y uno de los hermanos, Roberto A. P. Klaus, cobertiendo a una modernización en la composición musical de los grupos. A partir de los 80, se encontraban en algo inigualable. Los vistas, abajan con una serie de temas que quedarán guardados a fuego en la memoria de todo el texto de sus colgones. Los vistas, abajan con una nueva nueva opción a partir de los grupos, a lo largo del texto de sus colgones. Los vistas, abajan con una nueva opción a su colgones, Se da la magia en la orquesta. Alicia se inicia en la agrupación debido a que la orquesta ve la necesidad de difundirse por una de las áreas más prestigiosas. Se contactan con Eucargo Luh y Miguel Borzano, líderes del programa de maría El Festival de la Orquesta. El programa de maría El Festival de la Orquesta. El Festival de la Orquesta. El Festival de la Orquesta. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Creo que el video y la presencia física de esta gente y la de ustedes, esta noche marca el escenario de celebración. Como está empezando la celebración, el video nos ha metido en la historia, ahora mismísimo ahora estamos obligados a decirles feliz 50 años. Ahí están los americanos. En este grupo. ¡Aplausos! 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 Bueno, en primer lugar quiero en nombre de mi familia y mío agradecerles porque me han invitado esta noche, es toda una distinción. ¿Qué decir más de lo que se ha dicho en el video? Que el valor artístico está a la vista, lo ha concebido Ausonia hace 50 años. Las figuras de quienes lo protagonizaban aquí en mi video son envidiables. Aparecí yo en un momento ahí, la verdad que estaba flaco, menos pelado y podía caminar. Ahora andamos muy ricos, por eso me siento. Yo creo que hay dos partes de esta historia, una es la artística y la otra es de la amistad. La cuestión artística es el esfuerzo, la vocación, mantener unido a un grupo que siempre ha sido numeroso porque no se puede hacer música como ellos si no son más de seis integrantes y sin embargo lo han logrado durante muchos años mantenerlo. Pero lo artístico tiene además otro vínculo, que es con el público. Si no hay público, no hay años artísticos. Y esta sinergia es lo que importa, esa sumatoria de voluntades de los americanos y del público para tocar y del público para bailar. Si no existe eso, no hay 50 años. Así que en primer lugar celebramos que se mantenga el vínculo fuertísimo entre el público que reconoce al artista y el artista que se brinda al público. Si no lo estaremos aquí esta noche diciendo feliz cumpleaños, queridos americanos. Y la otra parte, la de la amistad. ¿Cómo no agradecer? Si no hay amistad no hay buena gente y si no hay buena gente no hay artista. Por eso están allí. Por eso existe ese nombre emblemático de los americanos. Porque han cultivado también la amistad. Si no nos hubiésemos venido a un baile como este donde se nos ha invitado porque cumplen 50 años, sí, pero hay que venir. Y mire cómo está la sala. Miren, miren, miren cómo está el salón. Denle un aplauso a ustedes a la gente. Muchas gracias por alimentar la amistad, el afecto. Dos elementos fundamentales en la vida de un artista y su público. Por todo ello, queridos amigos, vamos a empezar la celebración de los 50 años. Habrá música para bailar. Hay hijos que están tratando de entender qué es lo que pasa y hay gente que está laburando allá para que todos seamos más felices finalmente. Señoras y señores, presento a los americanos. Bien, vamos a acompañar la presentación del maestro Miguel Ángel Lombardo. Vamos a seguir discurso haciendo la presentación del maestro Miguel Ángel Lombardo. Levanto todo el tiempo, la alegría y la música que nos da de la mano a la Asociación Musical de los americanos en este honor del sábado, aquí de las tomas y antes de la edad. Tema que nos pertenece y es un tema que se va como siendo. ¡Semos los grandes amigos! Vamos, queremos ver los primeros bailarines aquí en la pista. Ahora sí. ¡No, Bolivio! ¡No, Bolivio! ¡No, Bolivio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 nunca baila sin embargo los americanos a través de 50 años tocamos bailamos y nos produjimos también por eso nos damos tiempo para todo y por eso ustedes están viendo este grupo de hijos de todos los integrantes de los americanos bienvenidos los quiero mucho chicos los quiero mucho chicos y van a ser el próximo tema a todo ritmo para que nos disfrutemos todos así comienza maestro importante destacar que hoy va a ser su debut Alejandra que está a mi derecha así que le vamos a dar un fuerte aplauso para que salga un poco de ejercicio ahí va yo te vivo te di mi sonrisa mis horas de amor mis días de sol mis cielos de abrir te di mi calor te di mi dolor te di mi verdad yo te di lo que fui yo te di lo que fui yo te di la piel de mis manos mi tiempo mejor mi vida y mi dolor y con mis noches sin fin mi vida y mi vida y un poco de amor lo poco que fui y tú te di lo que fui y tú te di lo que sea feliz te olvidarás de lo que fui y yo en libertad me de la mañana me diste de mí y tú te di lo que sea feliz te di lo que sea feliz y tú en libertad me de la mañana y te de mí ¡Echo! La luz de mis ojos Mis horas de miel, mi santo, de miel, mi respiración La luz de mi amanecer Mis horas de miel, mi santo, de mi confión Y un voto de paz Y tú que vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en libertad, en la mañana, el chiste de mi Y tú que vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en libertad, en la mañana, el chiste de mi Fuerte el aplauso para mi hermano Y la fama ¡Pam! 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 ¡Eso! ¡Sigue! ¡Pam! ¡Pam! Las horas más lindas las paso contigo No quiero ni pensarlo, ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbras a ser como un niño No quiero ni pensarlo, ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Mírame la luna y te la pasaré Mírame la estrella hasta la vida No tú que me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho más Mírame la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Como te haya sido para mí el amor El galo más lindo que me ha dado Dios Sí, sí, sí Quisiera esta noche tenerte conmigo Quiero una canción que me encanta tú Quiero inventar la voz Tú me acostumbras a ser como un niño No quiero ni pensarlo, ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Mírame la luna y te la pasaré Mírame la estrella hasta la vida No tú que me digas no te quiero más No quiero ni pensarlo, no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho más Mírame la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Cuando yo te quise, cuando te amaré Como te haya sido para mí el amor El galo más lindo que me ha dado Dios Sigue, 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 sigue Mírame la vida y te la pasaré Mírame la estrella hasta la vida No tú que me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho más Mírame la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Como te haya sido para mí el amor El galo más lindo que me ha dado Dios Gracias Tan gozo como tú Y aún tengo muchos años Pero un día me cansó Y ahora escucho a mí el galo El galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios Y el galo más lindo que me ha dado Dios ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy Gustavo David Wall, hijo del maestro Roberto Wall. Y bueno, estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Y esta niña, Mariana. Mariana, hija de palito, Wall. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el segundo debut. El primero con los 40 años, este es el segundo debut. Lo tomamos como debut también. Y el tercero será cuando compramos nosotros los 120 años. Buen vicentenario. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, Mariana. ¿Otien? Señora. Alejandra Bosco Wood, vamos a decir, para seguir con la familia. Y Ferialis, el ecuador de los americanos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso también! ¡Gracias! ¡Vieja belleza! Meditamos a que hablan, hija de pelado, así que es lo que ando en el rato. ¡Pelado! Está identificado. Son todos pelados, ese es el problema. Tenés que aclarar, Juan, ya todos los pelados. Mi nombre es a que hablan. Sol. 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 Muchísimas gracias. Sol. Y aquí vamos entonces al encuentro de otra voz y mano masculina para la música y el canto. ¡Vale a la voz y con el cual la voz! A ver, a mi papá, Juancito, como le decíamos en aquellos tiempos, el chiche de las renas. ¡Vale a la voz y con el cual la voz! ¡Vale a la voz! Gracias, Juan. Está listo. Muchas gracias. Soy Solifonia, la voz y también de Juan Navarro. ¡Lechicios de las mías! ¡Gracias, Navarro! Muchísimas gracias. kick Soy Solifonia Se quedan unos ratitos malos músicos. Ahora... ¡Mari! ¿Quand 우리는 y tan winter? Àcale Slide A ver si logramos las voces de todo. 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 A ver si logramos las voces de todo.